Los precios de la gasolina en California han estado esta semana 35.5 centavos por galón, más alto que hace un año. De el mes pasado a hoy, el combustible subió 15.4 centavos por galón. Esto ya ha empezado a afectar el bolsillo de los californianos. Ni manejo la verdad, no me gusta. Muy caro la gasolina, se me hace más barato en la bicicleta, es lo que yo hago yo mejor. Pero el futuro es lo que más preocupa a todos, pues en el verano podría usted pagar 5 dólares por galón de gasolina, según lo predijo un ejecutivo de una importante compañía petrolera. Para quienes forzosamente deben utilizar su automóvil, no les queda más que pagar a como estén los precios. Es mucho, mucho. ¿Qué es lo que se especula que llegará? Se me hace suficiente, sí, por un galón de gasolina, nada, se me hace mucho. Pues no hay de otra, hay que pagarlo, no manejas, una de dos. ¿Ah, como los tapongan? No hay de otra. Si está a 10 dólares, vas a dejar de ir a trabajar, no, tienes que trabajar. Los expertos señalan que el alza en los precios de la gasolina es debido a las especulaciones por reportes de supuestos cierres de refinerías en diversas partes del mundo. Esto ha generado que el barril de crudo haya rebasado esta semana la marca de los 100 dólares. Otro factor se le atribuye al rechazo de la administración Obama del proyecto de 7 mil millones de dólares de TransCanadá para construir un gran oleoducto desde Canadá a Texas. Sin embargo, otros analistas aseguran que en este país será hasta dentro de 10 años que se vean precios de 5 dólares por galón debido a un descenso en la demanda por el combustible. Desde Los Ángeles, Carla Mesola, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.